Y más de 13 mil personas a nivel nacional se gradúan con el bachillerato intensivo que promueve la campaña Todos ABC, que impulsa el Ministerio de Educación. A sus 32 años, Andrés Banda decidió finalizar sus estudios de bachillerato. Cuenta que fue difícil distribuir su tiempo entre el trabajo y su familia, pero el objetivo de graduarse le animó a continuar. Nosotros teníamos clases de lunes a viernes, de la noche, de 6 a 9 y media. Fue un poco difícil, más que todo por deberes, tareas. Y apoyándolo igual para que se supere, siga adelante. Estefanía y Carlos son una joven pareja que también asumieron el reto y concluyeron el segundo y tercer año de bachillerato juntos. Los deberes que a veces nos tocaban mal anochar y todo eso, pero bueno, vale la pena ahora que ya lo logramos. Es emocionante que nos vamos a graduar los dos, ya es una meta que no pudimos hacer, capaz por lo que fuimos padres muy jóvenes. Como ellos, a nivel nacional, 13 mil 120 jóvenes y adultos se gradúan del bachillerato con el programa intensivo que posee la campaña Todos ABC, del periodo 2017-2018. La oferta de bachillerato intensivo tiene una temporalidad de 15 meses, todo totalmente gratuito. Actualmente, 1.500 ecuatorianos en el extranjero continúan su bachillerato de forma virtual. Y hasta el día de mañana, 8 de marzo, pueden las personas inscribirse en la página web del Ministerio de Educación. Si es que no pueden asistir a las aulas, también hemos implementado esta modalidad virtual. Además, en las ofertas de alfabetización, postalfabetización y básica superior, se prevé incorporar a cerca de 30 mil personas en el próximo mes de abril. Los nuevos bachilleros dicen que con este título se les abren nuevas oportunidades. Estoy inclinado a la rama de medicina, que eso fue lo que siempre me gustó. Voy a seguir estudiando marketing. Para este año, la campaña Todos ABC, Monseñor Leonidas Pro Año, prevé una inversión de 67 millones de dólares.